9.54, un poco tarde, entramos en nuestra última entrevista de la mañana. Es un proyecto de investigación de la Universidad de la República que dio como resultado este libro, Iconografía Republicana, que recorre a través de textos e ilustraciones las distintas advocaciones de la figura de la República en el primer siglo de vida del entonces Estado Oriental del Uruguay. En este libro se proponen distintas miradas sobre el vínculo entre esas imágenes, de esculturas, etiquetas de vinos y garrillos, hasta monedas, y la formación del sistema político en nuestro país. Bueno, ¿cómo representábamos a nuestro país a través de imágenes entre 1830 y 1930? Lo vamos a conversar con la coordinadora de este trabajo, la historiadora Ariadna Islas, profesora adjunta del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias, buen día a todos. Un gusto tenerte por aquí. Claro, uno piensa en Uruguay, eso está dicho además en la contratapa, y las imágenes que uno tiene sobre Uruguay, lo primero que le viene como representación es la imagen de Artigas. Eso antes, en el primer siglo de historia del Uruguay, no fue tan así, y eso parte de la indagación que ustedes hicieron en este proyecto de investigación. Sí, fue muy curioso para nosotros encontrar que la primera representación de la República fue una joven o una señora, pero siempre con el carácter de una diosa república venerable y que tenía ciertos atributos, el gorro frigio como emblema de la libertad, la espada para defenderse y a veces la constitución y la urna donde decía sufragio universal como una aspiración de los ciudadanos. Allí estamos viendo algunas de las imágenes que ustedes recogen en ese trabajo. Era un momento muy particular porque, bueno, decíamos, ni siquiera nos llamábamos República Oriental del Uruguay, era en ese entonces el Estado Oriental del Uruguay. Teníamos una sociedad que no era tan letrada y de alguna forma las imágenes también hacían pedagogía cívica, decís vos, en el trabajo, ¿no? Bueno, eso es lo que pensamos con los autores, en particular, por ejemplo, Clara von Sanden mira a la representación de la República como imagen del pueblo y entonces ataca ciertas representaciones que ella identifica en caricaturas, en grafitis, en las paredes, como detalle en esas caricaturas y bueno, Ernesto Beretta analiza la genealogía de esa imagen a lo largo de los siglos y también nosotros percibimos que esa iconografía viene con artesanos que se incorporaron al Uruguay en la litografía, en el grabado de monedas, en la caligrafía y que, bueno, difundieron una iconografía que era eminentemente francesa, pero también española y la incorporaron con datos locales como representación del régimen político, del país y en crítica a los gobiernos que en reclamo por los derechos de los ciudadanos. Hay algo que me llamó mucho la atención que me parece precioso y que me pregunto qué pasó con eso, que es la figura de la mujer permanentemente presente en la iconografía de aquellos años. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Bueno, nosotros el siglo XX, a partir de 1930, no lo hemos abordado, ¿no verdad? Sí tenemos ciertas pistas de que la República, la figura femenina de la República, se transformó en un testigo ético, en un testigo moral de crítica a los gobiernos en situaciones de crisis, dejó de ser un símbolo patriótico, digamos. Y la figura de Artigas, como héroe fundador, la sustituyó. Nosotros tenemos la idea, que habrá que comprobar, nosotros u otros investigadores que nos sigan, de que a partir de 1950, la figura femenina de la República empieza a desaparecer y empiezan a prevalecer los héroes varones como fundadores de la nación. ¿No es un fenómeno exclusivo del Uruguay? No, no, claramente. En Francia también, esa figura de Mariana, que era la representación de la Revolución y de la República, también fue sustituida por los grandes hombres que habían hecho la República. Mariana, podríamos pensar, por ejemplo, en el cuadro de De la Croix, ¿no? Exactamente, claramente, claramente así. Bien, estas preguntas que te hacía Paula, de repente, son líneas a seguir en futuras investigaciones del proyecto. Sí, claro. Tenemos que cerrar por acá, porque ya son las 10. Pero quedamos a la espera de esas investigaciones. También, la publicación, se las recomiendo, es bellísima, y ahí hay representaciones de la República como el régimen vigente, como un ideal a seguir. También hay, y creo que lo llegaste a mencionar, como un uso desde la crítica, ¿no? Hay algunas imágenes que son bien divertidas de un diario satírico, La Mosca, donde se la utilizaba también en la figura de la República para hacer crítica política en ese sentido. Y como figura femenina e imagen del cuerpo femenino, la República política, digamos, metafóricamente, sufre todo lo que un cuerpo puede sufrir. Y eso es muy interesante. Ariadna Islas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias, muy amable. Bien, nos tenemos que ir, quedan con los compañeros del segundo tramo de desayunos informales, les pedimos perdón por la hora. Nosotros nos reencontramos mañana, ya va a ser viernes. Que pasen muy bien, chachos.